Exacto, y ahora todos me tienen que atender, atiendan, escuchen bien, este negocio, pero no, pero tú no tienes mascarilla, no puedes respirar, este negocio es de sándwiches, de sándwiches, aquí estamos promocionando el sándwich de la semana, es el trancado, porque te lo comes y te trancas una hora en el baño, sale sudadito y perfumadito, y el otro que estamos siempre promocionando es la especialidad de la casa, que es la cuarteta, que eso tiene cuatro carnes, eso es pollo, jamón, cerdo y la cuarta carne. Y echarte en meta. Exactamente, ¿qué es? Por mi madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo yo no sé, se fui yo, ¿vale? ¿Me vas a matar del corazón? Es que estoy practicando para mantener mi buen trato, mi trato respetuoso a la gente que le encantaba cuando venía, para que esto se llene otra vez cuando acabe la pandemia. Que se llene otra vez, si aquí no vienen ni los gatos. Bueno, pero cuando se acabe la pandemia, estamos trancados ahora, pero cuando se acabe se va a llenar otra vez. Aquí llega la... Mira, Dagmar, Dagmar. Eso no es Dagmar, chicos. Aquí ni las moscas, aquí la única que llega a veces son las moscas, que hay que tener cuidado, que se meten dentro de las tripletas, y como son prietitas así, y la carne está quema, se van de carambola. Eso es animal, eso es proteína animal. No se puede venderle este, el sándwich con mosca. Eso es proteína. Y salen más baratas, ay, Dios mío. Ay, 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 se pegó en la loto, usted. Se pegó en la loto. ¿Cómo estás, doña Mercedes? Estoy buscando a alguien con quien cambiar la cuarentena por una ochentena y encerrarnos en un cuarto ochenta días juntos. Mira, que si se apunta, este va, se tira hasta sin mascarilla. Mascarilla me va a salir si me tiro. Mire, doña Mercedes, lo que pasa es que esto está lleno aquí, ¿no ve? No, es que toda la gente que hay aquí, y tengo mucho trabajo, así que váyase por donde vino y venga más tardecito. Gracias. ¿Por qué no me pides y me llevas carry out? No, 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 a lo que le gusta es carry in. Carry out, te voy a dar la tica, ya te la boca. Doña Mercedes, lo siento, pero tiene que ser en otro momento porque no puede hacer fila, esos son los reglamentos, tiene que irse al carro. Me espera ya y hace como los perritos, se abre la ventana para que no se asfixie, ¿está bien? Ay, ¿por qué no esperamos en el carro juntitos los dos? Porque mi carro es bien cómodo. Lo que pasa es que tienes la transmisión estanca y está todo el tiempo pa'lante, 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 pa'lante. Ahí vas a tener que esperar un rato porque a este le falta, vale, le falta un poquito de cambio de aceite, ¿sabes? Te voy a enviar esa cara si no te callas. Y tienes un mofle quebrado. Mire, doña, doña, cállate la boca, doña Mercedes, lo que pasa es que tenemos que seguir con el distanciamiento, ¿verdad? Esa es la regla que hay ahora mismo en Puerto Rico y solamente estamos atendiendo a la gente por teléfono, ¿entiendes? No en persona. Ay, pero está rompiendo el protocolo y me está fallando porque ahora mismo no me cogió la temperatura y yo estoy ca-li-est-te. Y esa calentura suya me deja frío, amigo. ¿Y por qué no le rompe el protocolo? Cállate la boca. No se puede, no se puede, doña Mercedes. Yo le creo a usted que está caliente y usted se debe haber tomado. Usted no dice mentira. Pero yo no tengo termómetro, ¿ves? No, él no tiene termómetro, él tiene tilimitrito, trito, así, chiquito. Tilimitrito, chiquito. Tilimitrito, chiquito. Pero oye, por aquí hay un termómetro, yo lo vi. ¿Dónde? Míralo aquí. Junior, Junior, ahí está. Ay, verdad, sí, mira. Ay, se me rompió. Ay, no hay termómetro. ¿Y por qué mejor no rompemos el distanciamiento social y lo bajamos de ser pies a uno? Va a tener que pegarse porque él no llega. Cállese la boca. Mire, doña Mercedes, tenemos que mantener el distanciamiento porque después nos multan. ¿Entiendes? Y si viene por los chavos que le debo, le tengo que decir que el Departamento del Trabajo no me ha dado púa todavía. Ay, es que a mí tampoco me han dado púa. Oye, no se pierde una. Y es culpa del Departamento de Vale. Vale, 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 vale como un alambre de púa. Dale linkadita. Púa, eso te voy a dar las vicios de calla. Mire, doña Mercedes, la verdad es que yo no traigo gente aquí desde antes de la pandemia. Y ahora con esta locura de que primero es el 30 y después el 50, después el 23.3. ¿Cómo uno llena esto? Y hay que seguir las órdenes ejecutivas. Aquí yo las sigo, ¿verdad que sí? Claro, el viernes pasado hizo una boda aquí. Él no está siguiendo nada al regno de órdenes ejecutivas. Una boda hizo aquí. No le haga caso que es de rehabilitación vocacional. Junior, cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Está aquí, se pasa haciendo actividades. No tiene la licencia de bebida. Ahora ya está planificando para viernes y sábado que viene vender bebidas aquí y ya en tazas de café. Sí, él no hace que la zona desiste como 5 o 6 bodas más ya. Es una buena idea, pero no es verdad. ¿Ves? Es que este negocio es el patito feo de la administración, de la gobernadora. Aquí esto no se sabe qué es. Esto es un híbrido. Esto no es restaurante. Esto no es chinchorro. Esto no es nada. Doña Mercedes, si usted quiere que le pague algo de los ocho meses, venga ahorita y yo le pago por lo menos un mes. Recuerde una cosita. ¿Por qué? Que siempre podríamos frotarnos con hand sanitizer todo el cuerpo y así yo le bajo dos meses. Y si se frota con alcohol, ¿cuánto le baja? Cállate la boca. Es tentadora, pero gastaría como dos pailas de hand sanitizer. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué, mi amor? Yo te atravesaría ese feisio completo. Usted es asesina. Vengo yo mismo, ¿vale? Vale, está fácil ahí. ¿Me está más? No está fácil ahí. Cállate la boca. Está fácil ahí. Ay, no. Se acabó la paz. Dale cabillo. 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 Distanciamiento, distanciamiento, distanciamiento. Vale, los originales. Ese es nuevo. Ese no se sabe la coreografía. Oye, vale, es que con la pandemia hemos tenido que estar cambiando, ¿entiendes? Y tiene la caja de bola dañada. No, no, no. Y estamos ready. Llegaron los originales. Mira, quiero mandar un mensaje. Estaba viendo la televisión y estaba el DJ y Alessandra Fuentes. Así. Y que la misma. Muchachos, ¿quién es? Mickey, Miguel y los mismos de ahorita. Los mismos de ahorita. Ahí están. Cada vez son distintos. Vale. Tienes que sacarlos más a menudo, ¿sabes? Vale, que está mala cosa. Vale, no he guisado. Vale, desde que empezó esto, yo no he guisado. Vale. O sea, yo tenía, era el único merenguero que tenía 250 señor prom ahora en verano. No hice ninguno con esto de la cuarentena, ¿vale? Y tú lo sabes. Vale, o sea, nada. He tenido que espeñar mi micrófono de oro. Y tú lo sabes. Mi agua y panada. Y tú lo sabes. Vale. Este es intermitente. A veces sí, a veces no. Vale. La verdad es que me da vergüenza porque grabamos un video. Fuimos el único artista que empezó haciendo los shows por internet fue Mickey, Miguel y los mismos de ahorita. Yo los vi, yo los vi. El único. Y ¿sabes qué, Vale? ¿Qué? No me lo pagaron. De verdad. Porque había una cláusula que decía que no me lo podían copiar. Y alguien me lo pirateó, me lo tiró alante y no me pagaron eso, ¿vale? Yo fui el único. El que más vio tú en un concierto por internet fue Mickey, Miguel. Y los mismos de ahorita. Y los mismos de ahorita. Me estás destrozando el corazón. Tengo que decir la verdad, Vale. No hemos comido. Pero ¿cómo va a ser? Los merenguidos somos los medios que hemos guisado en esta pandemia. A eso estamos aquí. Vale. Estamos mal, Vale. No llores. Muchachos, cara de tristeza. No llores, ni que... Dame una hogaza de pan de esas que están por ahí. Pero, Vale, ese pan está viejo. Dame una libre pan. Ese pan que está viejo. Vale, estamos mal, Vale. No importa. Comida es comida. Eso no se desprecia. Dame esa libre pan. Está viejo, está viejo. No importa. Toma. Toma. Cuando se hable, vale. Para ustedes. Vale, no tomo el pan. Está un poco duro, pero eso es bueno para ejercitar las quejas. Gracias, Vale. Mira, Vale, don Dios. El bollito. El bollito. El bollito. El bollito. A la entrada o a la salida, dale. Gracias, Vale. Vale, siéntense, mis hijos. Pero un ángel, Vale. Y coman, coman ahí. Chacho, dividan esto rápido. Bendito eso. Eso es. Si necesitan cuchillos, me avisan que tenemos cuchillos aquí también. Chacho, con el hambre que hay aquí, olvídate de eso. Yo con lo duro que está un serrucho es lo que... Yo con serrucho es lo que... Ay, ya, 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 ya. Si acabó mi tristeza y llegó mi alegría, ven a mis brazos, amor mío. Vale. Ey, vale, vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Distanciamiento social. Verdad, es distanciamiento. Hello. Está hacia la madre del COVID-19 y el 20 también. Ay, Dios mío, Vale. Oye, ahora va a decir que la cosa está mala, que el beauty es por cita, que necesita comprar mascarilla, que necesita comprar el Hansel & Tyson. Vale. Ahí va. No he podido abrir el beauty. Ahí va. Porque tengo que comprar un montón de cositas y no tengo el dinerito, ¿vale? ¿Y por qué no tendrás el dinerito? O sea, necesito mascarillita. Ay, ay. Necesito cuatecito. Ay. Necesito Hansel & Tyson. Necesito. No te preocupes. Necesito todas las cositas. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, mira, aquí llegó ahí. Mire, Don Vale, mira, mira, tengo las mascarillas, tengo la N95, 96, 97, 98 y tengo la 100. Esta te limpia hasta los mocos. Ah, tengo aquí, mira, el Hansel & Tyson, este es el original, este extra crispy. Si te pones este no te lo puedes frotar porque te lleva las uñas. ¿Ves? Tengo metanol medicinal, mire, Don Vale. Eso suena fuerte. Callao. Tengo a la vacuna rusa. No, no, no. La tengo aquí. Mire, el ingrediente principal es vodka. ¿Vosca? Para lavarme la vodka. Exacto. Si no te da COVID, le echa un toronjano rosado y te la tome. Buenísimo. Tengo, mira, en la del carro, en el carro, tengo la de Pfizer. La de Pfizer se ha no llegado. No, eso no importa porque yo tengo lo que no ha salido. Lo único que hay que conservarla en frío, ¿ves? Entonces yo le robé el hielo a un piragüero, la tengo ahí metida en el carro, en la neverita. Está moderno, está moderno. Menos 20 grados, menos 20 grados. Mire, Don Vale, tengo incluso hasta las papeletas. Si tú quieres ser político, estas se las vendí a mundo. Están planchadas, planchadas. Están buenísimas. Tengo de todo aquí, mire. Pero le puedes poner mi nombre. Sí, le puedo poner su nombre. Y puedo salir. Y puede salir político. Mira, aquí. Lo tengo de todo, Don Vale. ¿Viste? ¿Viste? Mira. ¿Viste? Tienes de todo. Aquí te traes el anillo para que tú cojas. Vale, no se meta, no se meta ahí. No se meta ahí. Vale, en serio. Cállate la boca. Lo que tú quieras, lo que necesites. La nena va a coger unas cositas que necesitas. Ay, vale. Ay, ay. Ay. Lo que tú quieras, mi amor. Vale, no se meta ahí. Quiero de esto. Ay, dame de esto también. ¿Quieres esto también? Ay, dame otra. ¿Sabes qué? Te voy a dar una bolsita. Ay, perfecto. Échala ahí. Bellito. Oh, hermoso. Gracias. Mira, llévate uno de estos grandes. Dame uno de los grandes. Estos valen a 100. Ay, no hay problema porque, vale, tiene la cuartita. Perfecto, perfecto. Suave, vete suave. Vete suave. Ahí está. No, no, no. Dale, coge lo que tú quieras. Ay, vale, que cogió un montón de cositas. No, 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 no. Ay, lo único que no va a coger es a Vale. Cállate la boca. Vale. Ahí va. Tú eres un hombre tan espectacular. No sé, no sé. Vale esa trompita, vale. Ah, vale. Párala. Párala, trompita. Tú tienes una cinta métrica. Pero claro, claro, corazón. Excelente. ¿Para qué es la que necesita? A medir seis pies a ti. Seis pies. Ok. Échate para atrás, Vale. Échate para atrás, un poquito más. Te acabas de ganar. No llego, no llego. Ahí mismo, seis pies, ahí están. Un grajeo con distanciamiento. ¿Cómo es eso? Aquí va, cógelo. Va, va. Pero le vi la lengua por lo menos. Dos veces. Una más y queda preñada. Mira eso. Te jaltaste, Vale. Te jaltaste. Vale. De cerca no. Te jaltaste. Vale. Gracias, mi amor. ¿Cómo que gracias, mi amor? Me voy. Mira, yo tengo metanol. Pero quédate. Otra lengüita. Pero escúpeme para probar algo de tu boca por lo menos. A ver, María. Mira, yo soy tu papeleta. Rájame por el medio. Oye, pues se quedó sin doblar la papeleta. Cállate la boca, Junior. Se quedó Puyo. 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 Vale, mala mía, mala mía, mala mía. Mire, Vale. Me debe 500. Ya vamos por 500 pesos. Pero, pero, Millo, yo estoy pelado. Yo no me llego el... Yo me llego el PUA. A ver, María, don Vale, pero tenía que hablar conmigo. No le llegó el PUA. Mira, tiene que hablar con papá. Mira, tú te firmas este documento. Te llegan 10 mil pesos en dos días. ¿Cómo es? Junior lo ha cogido ya tres veces, ¿verdad? ¿Eso paga un carro? ¿Eso paga un carro? Tres veces. ¿En serio, loco? Es más, si me llenas el de atrás, te doy el bono de Joe Biden. ¿Y cuánto tal de llenarme? Como tres días. Joe Biden lo ha juramentado. Pero no importa. Yo tengo lo que no ha salido. Yo lo recibo dos veces. Y este último documento, te doy el bono del municipio de San Juan. Todavía no lo puedes cambiar, porque todavía no sabemos quién es el alcalde. Pero una vez lo sepa, yo tengo la firma. ¿Tú lo firmas? Tienes la firma de los dos, mira. No importa, por eso. Tú tienes que firmar ahí. Es más, firmalo aquí. Dice Manuel Romero. Entonces, tira los dos. Exacto. A Natalia Romero. Muy bien. Y aquí tengo los cheques. Aquí te lo firmas. Oye, mire, qué pena que Maruca se fue, porque tengo también ahí el concierto de Nita. Ajá. Cuando cantó en Raymond y sus amigos, ya lo tengo. Pero, o sea, lo que se está vendiendo es el concierto de Mickey y Miguel. Que no te oiga. Distanciamiento, distanciamiento. ¿Cómo fue? ¿Tú fuiste el que nos pirateaste antes el concierto? Muchachos, este fue mío. Ven acá. Mira. Diablo, lo mató. Le dio un joder tan duro. Yo creo que sí. Venga, venga. Mira, él fue. ¿Cómo está? Él fue el que me lo dio. ¿Cómo qué cosa? Usted le dio unos productos a la dama aquí presente. Sí, sí, para ayudar a la muchacha que estaba en las últimas. Sí, sí. ¿Sabe que es completamente ilegal vender productos con metanol? Bueno, usted tiene mucho que explicar, así que arranque que se va conmigo. No, pero un momentito. Junior, yo lo que hice fue, explícale, por favor, por favor, Maruca, explícale que yo lo que hacía era ayudarte nada más. ¿Quién tú eres? ¿Quién yo soy? Mira, esto. ¿Quién es usted? No sé, David Aña, nunca había visto a esta persona en mi vida. Junior, dile ahí, dile ahí que yo soy un trabajador honrado. Mire, él acaba de comprar dos... No vive en San Juan. Ya acaba de comprar el bono de San Juan por cualquiera de los alcaldes que salga. Pero mira, pero... También llenó el púa y que le va a llegar y que en dos semanas. Eso es fraude, eso es fraude. Y aquí lleva, está haciendo boda y tiene happy hour este próximo sábado y domingo aquí. ¡Embuste, Dagmar! Dile a mi, mi esposa, Dagmar. ¡Arrán, arrán, 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 arrán. Dame cuatro tripletas. Cuatro tripletas. Dime qué pasó, digo yo, Noé. ¡Cómo está el listo y cómo está el truco en Puerto Rico!